Aún por definir la fecha del inicio de la Liga Meridana el arranque de la temporada 2018-2019 de la Liga Meridana de Béisbol de Invierno ya tiene sede, será en el campo Gonzalo Sansón Novello, uno de los escenarios emblemáticos del Rey de los Deportes en el sur de la capital yucateca. Aunque falta por sellar la fecha de la apertura, la sede está confirmada para la ceremonia inaugural, que será nocturna, de acuerdo con detalles proporcionados por los principales responsables de la Liga Meridana, Jorge Gamboa Wong, director de Bienestar Social, y Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes. Mientras tanto, sigue el trabajo de reclutamiento de peloteros novatos, y el armado de los rostres de los seis equipos que intervendrán en la campaña cuyo calendario formalmente dará inicio el sábado 27 de octubre. Ayer se realizó la segunda sesión del Tri-Out, en el Parque Kukulcán. Esta vez los invitados fueron jugadores regulares, entre cuadro y jardineros, y en total se tuvo a 76 registrados. En la primera reunión de novatos se inscribieron 60, entre lanzadores y receptores. De todos los que fueron visoreados por los managers, y representantes de los equipos 35 se quedarán en los seis clubes, de acuerdo con información del propio circuito, los equipos son senadores, zorros, roquies, constructores, azulejos y diablos, Gaspar Silveira. ¡Gracias!